Alguien que me explique que esta pasando en esta vida La gente en todo el mundo se esta muriendo cada dia Por que tanto dolor, por que tanto sufrimiento Veo a la gente llorar sin poder hacer nada por ellos Pero todo, todo va a pasar, ya lo veras Internacional para para, nadie nos para De la noche a la mañana, nuestro sueño se apagó Anuncia la desgracia, la pandemia ya llego Corro a ver a mi familia, a mis hermanos y a mamá Pido a Dios que me de vida y poderlos yo cuidar Todo va a pasar, la calma llegara No hay mal que dure cien años, ni que no pueda aguantar Todo va a pasar, una luz alumbrara El mar y las estrellas, un abrazo se darán Ya lo verás Extraño abrazar a mi familia, mis amigos lejos están Pero pronto nos volveremos a encontrar De la noche a la mañana, nuestro sueño se apagó Anuncia la desgracia, la pandemia ya llego Corro a ver a mi familia, a mis hermanos y a mamá Pido a Dios que me de vida y poderlos yo cuidar Todo va a pasar, la calma llegara No hay mal que dure cien años, ni que no pueda aguantar Todo va a pasar, una luz alumbrara El mar y las estrellas, un abrazo se darán Ya lo verás Marcha en Estudios Gracias por ver el video